Hola YouTube, bienvenidos a un nuevo video, soy Yandri García, amigos y no saben lo contentos que estamos porque estamos a las afueras del hotel más nuevo de la ciudad de Las Vegas, el Hotel Durango no se encuentra en la zona turística, de hecho está aproximadamente a unos 20 minutos del strip por lo cual quizás sea un hotel más destinado a los locales de la ciudad esta nueva propiedad cuenta con 209 habitaciones es un hotel bastante pequeño comparado a los hoteles que podemos encontrar en el strip abrió sus puertas hace solamente días, el 5 de diciembre de este año 2023 cuenta con al menos 25 restaurantes y varias atracciones, vamos a conocerlo esta es la entrada principal del Hotel Durango y es la primera vez que estamos accediendo a esta propiedad puedo decirles que huele muy bien, me encantan los pisos de color claro este lugar destila glamour, buen gusto miren esto que veo acá wow, se puede sentir el calorcito de la chimenea, que bien este lugar lo describen como un hotel de lujo este es uno de los 25 restaurantes y según he investigado tiene muy buenos reviews ustedes pueden ver como casi todos los hoteles de Las Vegas esta no es la excepción, cuenta con un casino bastante vasto y con diferentes tipos de juegos miren que elegante se ve este lugar esta es la carta del restaurante de carne ahí vemos que los platos están en los 59, 91 dólares, 95 un poquito caro pero la verdad me imagino que sea por la calidad del restaurante quizás un restaurante como ese sería muchísimo más caro en el street miren el Sport Books que nice, wow se ve excepcional una cosa que me sorprende de este hotel es la cantidad de luz natural que se ve en el casino ustedes pueden ver el primer hotel que veo que tiene tanta luz natural y cristales iluminando todo el casino cuando uno de los trucos de los casinos es tratar de engañar a las personas que están jugando para que no se den cuenta si es de día, si es de noche la verdad aplaudo esto al nuevo hotel Durango me imagino que estén sentando un precedente para los nuevos casinos y hoteles que se construyan en la ciudad esto la verdad me encanta porque usted puede estar jugando su maquinita favorita y estar disfrutando el paisaje montañoso de Las Vegas al mismo tiempo miren ahí tenemos una tienda IKEA no sé si se logre ver muy bien pero eso está muy pero muy padre el color de las alfombras es bastante encubridor hasta ahora nadie me ha dicho que no puedo grabar lo cual me hace sentir bastante cómodo y estamos casi que llegando amigos a la zona más famosa yo creo de este lugar que es la zona del food court ustedes saben que ya no es tendencia en Las Vegas eso de hacer bufés y demás entonces esto te le ha estrenado un concepto bastante interesante que en vez de hacer un restaurante tipo bufé tienen un food court high end o de alta categoría donde se encuentran varios restaurantes que son restaurantes de comida de mucha calidad pero a la misma vez no son tan caros pero tampoco tienen los restaurantes como McDonald's y eso así que se ve increíble estuve viendo algunos videos y esa pizzería que está al fondo dicen que es súper buena ahí tienen un bar también quiero probar un cafecito de este lugar wow se ve el sitio súper moderno abierto con una vibra muy buena y muchísimas personas gente joven gente quizás queriendo venir a tener una buena experiencia hasta ahora me va encantando muchísimo miren ahí tienen otro lugarcito de pasta y aquí hay otro coffee shop pero este es como hawaiano según veo se ve esto increíble el hotel se encuentra en la zona suroeste de la ciudad de Las Vegas a unos como dije al principio 20 minutos del strip no sé si en realidad los turistas la verdad quieran venir hasta acá tan lejos y hospedarse y hospedarse fuera del strip con lo cual este tipo de propiedades que los dueños de estos casinos o sea la compañía se llama Station Casinos hay varios a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad de Las Vegas en realidad están destinados más al turismo local me atrevería a decir que el 80% de personas que se encuentran acá son personas locales porque está literalmente destinado al público local y eso es algo bastante bueno porque siempre las propiedades los casinos es bueno que tengan en cuenta a los locales de Las Vegas no nomás al turismo vamos allá a ver ese lugar que he escuchado que es un sitio súper famoso por los noodles y justamente a través de este cristal podremos ver cómo es que ellos preparan los noodles wow estos son los precios y la carta de este coffee shop que se encuentra acá y luce estar re que te bien no me voy a tomar un café porque ya voy abusado de la cafeína les estoy siendo bien honesto pero me apetece muchísimo tomarme uno pero no quiero abusar de mi cuerpo miren estos sandwiches wow esto está espectacular y los precios no están para nada mal así que vale muchísimo la pena venir a comer a cualquiera de estos lugarcitos aquí en el food court high end de este maravilloso hotel bueno para los que les guste los hot dogs vamos a investigar que hay por aquella esquina esta es una línea completa de los hot dogs bueno sandwiches hot dogs burgers están en esta esquina vamos a ver los precios a ver que tal a ver si vale la pena muy razonables muy razonables para estar dentro de un hotel super razonables ya ustedes pueden ver la línea que hay está muy padre si te quieres sentar a la parte de afuera aunque hoy está un poco frío también lo puedes hacer porque han habilitado esta zona que se ve super lujosa como un estilo patiecito que está muy bien llegamos a la esquina de las pizzas y por lo que puedo ver los precios están super razonables wow y esas pizzas se ven maravillosas se ven muy pero muy bien hasta ahora nadie me ha dicho que no puedo grabar lo cual es bastante positivo creo que esta propiedad es un poquito más amigable con los creadores de contenido no es el caso de todos los hoteles de las vegas y eso la verdad está muy bien miren aquí creo que podemos ver mejor los precios de las pizzas está muy bien está muy bien oh vamos a ver que tenemos por acá ah miren que bien aquí tenemos helados miren que sabrosos miren que sabrosos Gracias por ver el video